Vamos a observarlo ahora en el aire de El Son. Vamos a la tarima y observemos El Son interpretado por el Cocha Molina. Ay, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos al ver mi despedida. Ay, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos al ver mi despedida. yo salí del alto, yo salí del alto en la Heria María en la Heria María, en la Heria María, en la Heria María yo salí del alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!